Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos voy a empezar con Kingdom Come, que es un juego, bueno, no es nuevo porque no es nuevo. Y vamos a ver qué onda, porque la verdad que es un juego muy completo, he estado viendo gameplays del juego y me parece estupendo. La primera parte del siglo, fue una época turbulenta para el siglo, bueno, no lo pude leer, la deja del rey, ofreció la nobleza, así como el medio hermano, el rey se al medio hermano decidió tomar medidas para ver qué. Entonces, el volumen igual está un poco alto la verdad, o tal vez mis audífonos son demasiado sensibles, no sé. Ahora, lo que yo he visto, lo que yo he visto, es que los gráficos son increíbles, la cinemática muestra algo, pero tampoco hay que basarse tanto en ella, porque al final no siempre es lo que es. Y yo creo que el comienzo va a ser muy largo, tengo que bajar el sonido, está muy fuerte. Y yo creo que la mayoría tenía algo flexibil about her, pero solo meurm äponnado. Y yo he visto que cuando se hiciera��� è bonita, yo he visto que ic Increíble algo你看 Derramatio, que esa gen galera, yo creo, no tengo llegar a ser muy grande, yo creo que yo creo que la estrella de la noche. Y yo creo que es muy divertida, pero todo el día en este modo me da la 데iressspace. o sea por lo que yo he visto es un juego muy realista demasiado realista así en temas de la época medieval y a mí la verdad que me interesa no tengo tanto tiempo así que probablemente me demore su juego demasiado profundo y la verdad que como les dije no sé yo creo que me enamorar muchísimo en dármelo vuelta muchísimo por lo que he visto es muy complejo y he 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 Vete a pegarle las piernas malas, un rápido rato alrededor del cielo debería de hacer eso. ¿Sabes que yo soy el tipo este? Y mi mamá es un herrero. ¡Henry! ¡Suscríbete ahora! Hay trabajo que se ha hecho. Get up or I'll come get you up, you sluggerbag. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? No, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. No worries, it wasn't that. I just scratch myself is all. Well... Just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Hmm. Hmm... Pues hasta el momento la cinemática sí me gusta, eeeh es bastante buena. Está bien hecho. No es . . . No sé. Es bastante real. En serio. Ahora yo creo que mi mouse lo tengo muy sencillo. Por medio de las dos primeras opciones de este diálogo Se puede decidir las características Terminadas del personaje Si no son las deseadas No hay de qué preocuparse Todas las características se pueden desarrollar Sin limitación Ok, eso es muy bueno Estábamos partiendo en la taberna Estuve bailando Ok, estuve en Bianca Estuve trabajando en la forja fuerte Yo no sé qué estuve haciendo A mí me gustaría estar trabajando en la forja Fuerza, ok Vitalidad, agilidad y diálogo Yo creo que fuerza Estuve ayudando a Fritz y Mathew con algunos errands Así que diría que tengo el derecho de estar un poco cansado Has alcanzado un nivel nuevo de fuerza Has alcanzado un nivel nuevo de física ¿Por qué me iba a interesar la espada? Mmm, diálogo Mathew me estaba enseñando a disparar con el arco Agilidad Estuve con Bianca Vitalidad Entonces voy a... Quiero fuerza y vitalidad Porque si voy a ser un caballero Necesito Estuve con Bianca ¿Quieres una cuenta de todo lo que hicimos? ¿Qué es esto? ¿Una interrogación? Ok, ok Sorry, son Es solo que me preocupo de ti Gracias, ma Pero no soy cuatro años Sé cómo Has crecido en frente de mis ojos Es difícil de acostumbrarlo Y con tu padre Mis amigos han estado aquí Tengo hambre Ir a la lección de esgrima Padre, está enfadado conmigo Necesitas... Tais ayuda Finitar A ver ¿Tienes que me haga algo, ma? Ah, eres un buen lad Pero estoy bien Es que tu padre necesita ayudar con esa espada Mi amigo Tengo hambre ¿Tienes que me hambre conmigo por dormir tarde? No es feliz No, ayer te prometiste Que te ayudas a acabar con esa espada Para Soradzic No es tan joven como era Y sabes cómo suena suerte Él es tan orgullo Pero necesita tu ayuda, Henry Sé No te preocupes, ma Claro que te ayudaré Bien Siempre dice que hay un caliente Cuando hay un storm Espero que están equivocados Esta vez Se ve como una buena día O sea, podría Podría seguir hablando Pero voy a dejarlo ahí No le voy a decir tengo hambre Voy a seguir nada más Sí, está demasiado sensible el mouse Lo tengo para otro juego Ahí es muy lento Ahí es un poco más rápido No lo queremos tan sensible La verdad, en serio Porque depende del juego Es el movimiento que uno quiere hacer Yo creo que ahí está bien Ahora, bueno, ya O tal vez un poco más sensible Miren, sinceramente me impresionan bastante Los gráficos que vienen Están bastante bien O sea Bastante bien Ok, zanahoria Yo no sé Ah, robar todo Ok Aquí puedo robar O sea ¿Será bueno robar? No, no es bueno robar en la vida ¿No? Forzar cerradura Yo no sé Ah, tengo hambre Ok Yo no sé si tal vez Sí A ver Les voy a ser bien sinceros Yo creo que cada cosa O sea Cada cosa que uno hace en este juego Tiene una consecuencia Ok Eso es lo que yo sé O creo Ok Ahí me comí una zanahoria Ahora no sé Donde veo Si tengo hambre O no tengo hambre Ok Bueno Me gusta bastante Me encanta Se lo juro Me impresiona Ahora lo tengo En La configuración Que tengo De gráficos Es la más alta que hay Y me parece Bastante genial En serio Hasta el momento Me impresiona Nada que decir Y este juego Fue terminado Este año De 2018 Y Por lo menos En el update Que yo estoy Es el 1.25 Que es el fix Así que eso Vamos a ver Chamberlain Ok Entonces tengo Los primeros Objetivos Y tengo hambre Compran un saco De carbón En el mercado Cobra la deuda Acun Recoge No sé qué No sé qué No sé qué